En total, la administración de Francisco Ovalle Angarita adelantará un control fitosanitario en mil árboles, erradicará 115 más y sembrará 345 en las principales calles de Valledupar. La primera fase tiene que ver con los primeros cuatro meses en los cuales se van a erradicar los árboles, se van a realizar las podas y los siguientes meses se va a garantizar que aquellos árboles que se siembren en símbolo de reemplazo de aquellos que se han erradicado, pues se garantice lo que es la manutención y el sostenimiento de los mismos. El proceso pretende evitar que ocurran incidentes con árboles caídos durante la temporada de lluvia y busca además que Valledupar siga siendo una de las ciudades verdes de Colombia. Lo que tiene que ver con podas técnicas y deformación, en lo que tiene que ver con erradicación de árboles que tienen peligro de derrumbarse, la reparación de las vías de aquellas raíces que han afectado los andenes, los bordillos. Esta iniciativa tiene una inversión de 800 millones de pesos y se realiza por la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Valledupar y Corpo Cesar. Se está garantizando que las intervenciones que se hagan, lo hagan bajo el marco de la ley. Corpo Cesar emitió una resolución y eso se está respetando.